Colaborar, ayudar, entre todos podemos. Y por eso invitamos a Josefina de la Fundación Ruta 40. Bienvenida, Josefina. Gracias. ¿De qué se trata la misión de Fundación Ruta 40? ¿Cuál es la misión en todo el país? Fundación Ruta 40 nació hace 17 años con la misión de fortalecer integralmente escuelas rurales que se encuentran a lo largo de la Ruta 40. Surge a parte de una familia que viajaba por el país y conoció estas escuelas y decidió buscar ayuda y formar esta organización. Porque es cuidar al futuro. Sí, con la misión de que todos los chicos y chicas de estas escuelas puedan tener herramientas para poder elegir libremente su propio futuro. Solos no se puede, todos necesitamos un ayudín, todos necesitamos una ayuda. Y se hablan de tres actores, ¿quiénes son? Bueno, de eso se trata esta campaña. Somos tres organizaciones aportando lo suyo. Ayudín, Andreani y Fundación Ruta 40. ¿Qué hace cada uno? Ayudín dona una cantidad enorme de producto para todo el año de limpieza, producto de primera necesidad. Andreani hace que lleguemos a la puerta de estas escuelas a lo largo de toda la Ruta 40, 220 escuelas. Y Fundación Ruta 40, bueno, nosotros somos el vínculo con las escuelas y conocemos las necesidades que ellos tienen. Y bueno, nos abren la puerta para poder llegar. Todos hacen algo importante. Sí. Ahora, ¿cómo podemos colaborar? Vamos a ir poniendo todo como corresponde, así en redes lo que necesiten, pero queremos ayudar. Bueno, para sumarse a esta campaña es comprando productos Ayudín. Cualquier producto de marca Ayudín ya están colaborando para poder llevar más y más producto a las escuelas. ¿Cuál es tu mensaje? Mi mensaje podría ser este, que cada uno, que cada organización o cada persona aportando lo que sabe hacer, entre todos podemos lograr un mejor futuro y presente. Hablamos con Josefina, Fundación Ruta 40, ayudar, colaborar, entre todos podemos. No es poco, es bueno. Muchas gracias. Gracias, Josefina.